Hola amigos de Youtube. En esta ocasión estamos reunidos para aprender a entrenar un Ralx en Pokémon Esmeralda. En cuanto terminemos, ese Ralx será el más poderoso del mundo. Bueno comencemos con este entrenamiento. Ralx tiene dos evoluciones. Una y dos. Se podría decir que evoluciona cada 10 niveles, pero no. Sus evoluciones son al nivel 20 y 30. Al ser un Pokémon tipo cítico, es atacante especial. Esto quiere decir que la naturaleza que debemos conseguir es, miedosa. Pero, ¿por qué? Que tenga la naturaleza miedosa reducirá su ataque físico y aumentará su ataque especial. Y para aprovecharnos de todo esto, debemos evolucionar a máximo y poner muchos ataques tipo cítico. Así mataremos a cualquier oponente de un golpe. Cuanto tengamos a Gardevoir, será nivel 30. Pero ahora lo importante. Los movimientos. Estos serán, Paz Mental, Psíquico, Bola Sombra y Poder Oculto. Paz Mental sube nuestra defensa y ataque especial. Los otros son ataques especiales. Entonces al usar Paz Mental será el fin del oponente. Casi siempre usaremos Psíquico o Bola Sombra. Pero siempre habrá un caso especial en los que no sean afectados por estos dos. Entonces debemos utilizar Poder Oculto. Y no habrá oponen al que no podremos atacar. Ahora les daré unos datos extra. Si quieren darle más poder al poder. Deben conseguir una cuchara, o sea atrapar a muchos abras hasta que consigan uno que tenga una cuchara. Ahora a Ralfs lo consiguen aquí.